¡Soy loco, vida, todo mía! ¡Vaya! ¡Que le he vivido tú! ¡Que le he vivido tú! ¡Que le he vivido tú! ¡Que le he vivido todo mía! ¿Qué pasa, Toñi? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sí, no, se me había olvidado tu cara. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Mira, el Sevilla es el único que me cae tan bien que no le hemos hecho cámara oculta porque él no tiene que demostrar que es buena gente. Bueno, yo no me fío de ti ni un pelo. Hasta que no llegue esta noche y me acueste. Bueno, esta noche la vida es muy larga. Manu Sánchez se lo he dicho yo, que está él muy relajado. Porque yo ya he ido al programa La Toñi, pero no... Pórtate bien. Solo te digo que te portes bien. Bueno, escucha, Miguel Ángel. ¿Cómo te llamo? ¿Miguel Ángel, Sevilla? Como tú quieras, con cariño, gordo, cabeza. Cabeza, cabeza es una cosa. Como tú quieras. Pero eso es muy de Cádiz, lo de El Cabeza. Lo decimos mucho en Cádiz. Bueno, no sé. Yo me llamo desde el 76, 77. No sé si ya había llegado a Cádiz o supongo que también. Si Cádiz existía. No, no, no. De donde son los Cabeza. Pero el Cabeza... Imagínate en mi pandilla el gordo como estaba de gordo cuando yo era el Cabeza. Pero yo siempre he sido el Cabeza para mis colegas. Escúchame, ¿viste la cámara oculta de Bertín cuando abrimos temporada? La vi, la vi. Un jefe como es. No, pero la reacción yo creo que, bueno, igual todo el mundo no reaccionaría igual, pero... ¿Tú cómo hubieses reaccionado? Creo que me ha pasado en 3 o 4 ocasiones y ahí no me hubieras pillado. Me hubiera reaccionado igual, ¿no? Sí, ¿no? Claro, esas cosas no se pueden permitir. Es más, no soy un tío valiente, ¿no? Ni peleón. Tengo ya 51 tacos y no me he peleado todavía. No sé, ni lo que es pegar ni que me pegue. Pero en esos momentos, en 4 ocasiones van a pasar la vida, no... No te has quedado callado. No. La pena es que no estábamos allí nosotros para grabarlo. Eso vamos a tener que hacer algo para solucionarlo, amigo. A que me pille. Escondido debajo de la mesa, ¿no? Bueno, empezaste con la música, luego la radio y luego diste el salto a la tele. Bueno, todo un poco, ¿no? Cine, teatro... ¿Eres un hombre del Renacimiento? Exacto. Eso... Las etiquetas siempre son muy chungas, ¿eh? Sí que es verdad que yo me dedico al humor, ¿no? Al humor. Yo he tenido la suerte de que todo lo que he hecho tiene que ver con el humor. Los programas de tele que he hecho... No tengo otro arma cuando he ido a bailar a la tele. He oído a cantar canciones que eran mías. O contaba con el humor. Pero yo lo que hago... O sea, no hombre del Renacimiento, sino todo lo que he hecho tiene que ver con el humor. Y siempre que me preguntan esto, tiro de mi hija mayor, que cuando le preguntaba en el instituto, eh... Profesión de tu padre, ponía, el Sevilla. O sea, no ponía a que me diga más, el Sevilla. O sea, la suerte mía es eso. Que todo lo que he hecho tiene que ver con el humor. Y muy contento, muy agradecido, ¿eh? Naces en Sevilla. Pero fíjate, tu vida artística es pegada viviendo en Barcelona. Correcto. Que fundas el grupo Los Mojinos Escocios. Correcto. No tengo vergüenza. Fíjate, yo te conocí a ti porque Antonio Bandera y Melanie se pusieron una camiseta. Ya entonces ya tenías éxito, ¿eh? Pero yo no te había conocido porque... Yo soy más de escuchar a María del Monte, tú lo sabes. Yo también, yo también, ¿eh? Yo también, ¿eh? Los ponemos aquí ahora... La Rocío Obrado y esas cosas. Y entonces de repente digo, ¿quién son? Y cuando os descubrí, me pareciste maravilloso. ¿Cómo llegas a Barcelona? Porque aprobé una oposición... ¿Qué dices? Donde había 15.000 personas que se presentaban para Telefónica quedé el 69. Toma ya. De los 15.000 entraban 150. Qué buen número, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? Yo creo que quedé el 69 para que no se me olvidara nunca. Y allí en Barcelona, pues, tenía todas las tardes el libro, fin de semana libre. Conocí a otros dos sevillanos de Villanueva, de Ruy y Mina. Hicimos Los Mojinos Escocios con el fin de echar rato por las tardes. Pero la verdad que, sin esperárnoslo, la primera vez que vinimos a Sevilla venimos con los pelos en la cara para que no nos conociera la gente porque no pensábamos que íbamos a llegar con el nombre de Los Mojinos Escocios a Sevilla. Mi madre, mi padre, tú le dices que yo iba a hacer lo que yo hacía y siguen sin creérselo. Escúchame, tu tía fue la que te pagó la oposición, ¿no? Claro, claro. La inscripción. Mi tía Juani. Tu tía Juani. ¿Vive tu tía Juani? Sí, gracias a Dios, sí, vive mi tía Juani. Y por entonces que era... Mis padres siempre han vivido en una tienda, pero de lo normal, en la tienda para comer, ¿no? Y para comer y algunas veces para comer nada más que al mediodía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que había tiempos malos de que eso de las cenas de huevo duro, yo la he vivido. Y de los puxeros de hoy y sale más guapo mañana. Eso tiene gracia como lo cuenta él, pero que te pase tiene muy poquísima gracia. Pero se llevaba bien, ¿eh? Porque por lo menos tenías el huevo duro, ¿eh? O eso de comprarte la ropa, como quien dice, o al tener la tienda, a la tienda de al lado dándole 20 duritos cada día. El fiat, el fiat. El fiat, los citeros. Eso lo hemos conocido todos. Entonces, que yo, bueno, la primera tarjeta de crédito que tuvo mi padre se la di yo cuando lo metí en una sociedad limitada que yo me abrí, que tenía que meter a un administrador. Nunca había tenido una tarjeta de crédito de mi padre, no sabía lo que era eso. Entonces, mi tía, que ya estaba trabajando en Telefónica, entré en la posición de la previa para Telefónica. Fue la que te dijo, mira, yo aquí te veo, porque no me veían en ningún otro lado. O en todo, era un peligro. Yo aquí te veo y al final la suerte se aprobaba, pero que la plaza más cerca era Granollet, que fue a donde me fui. Y allí conozco a los Mojinos de Escocio, que somos un grupo catalán de rock contra el sevillano. Y si Mojino toca en Cádiz, el autobús sale de Mojés del Valle, que es el pueblo donde nos conocimos. Seguimos teniendo la base allí, el estudio allí. Así que es verdad que ya tiré... Sí, o que si tú vives en Málaga, ¿cómo lo haces? Claro, es más fácil llegar en avión de Málaga a Barcelona que llegar desde el aeropuerto hasta el pueblo donde tenemos el estudio. Hoy día la distancia no existe. O sea, por internet, enseñamos por internet. O a lo mejor antes de una gira, enseñamos dos o tres días. Y son muchos años también tocando ya. Os conocéis. El grupo sigue estando, la mayor parte del grupo, en la provincia del Valle, en Barcelona. O sea, que tú sigues por una parte con tus cosas del Sevilla y con los Mojinos pa'lante totalmente, ¿no? Con ellos. Es que son como... A ver si me entiendes. Los notas estos con los que llevo ya tantos años. Me siento como responsable de ellos, de sus hijos. Sus hijos son mis hijos. Sus hipotecas son mis hipotecas. Sus nietos de algunos ya son mis nietos, ¿sabes? Que ya tenemos una edad. Yo sería incapaz de dar a los Mojinos mientras sigamos funcionando y después de los dos años que hemos pasado, ¿no? Que este año vamos a volver a la normalidad de los 50, 70 conciertos al año. Todos a contratación, ¿eh? Ninguno hecho a empresa. O sea, que te llaman pa' que toques. Pues mientras que sigamos, eso no... Es más, es lo que más me gusta de todo lo que hago, ¿eh? Aunque sea en el local de ensayo, no en un escenario, los Mojinos es lo que más me llena. Y siempre... Y siempre con la vergüenza que a lo mejor viene a verte gente que te ve en la tele, ¿sabes? O te escucha por la radio, que es otro rollo. Y después te ven en el escenario y dices, tú, esto no es lo que yo me imaginaba o me esperaba. Pero tus hijos te ven también, ¿no? Mis hijos pasan de mí como... ¿Tienes tres? Tengo tres. ¿Qué edades? Veinticuatro. De tu primer matrimonio. De Jerusalén, veinticuatro. Adrián, quince años, ya de mi segundo matrimonio. Y tengo una que también se llama Lola. Mi Lolita, con once años. Entonces... Un nombre precioso. Que digo yo, con once y con quince años ya se tiene criterio para saber si tu padre cuando se sube al escenario te gusta o lo niegas. No, bueno, le gusta que no le gusta. Le gusta... Bueno, es que hoy día también los chavales, a la chica con once años, a ver si le regalaba el año pasado, que estábamos hablando del veintiuno, a ver si le regalaba, a ver qué le regalaba. Digo, ¿te gusta la... La Rosalía? ¿Te gusta? Y yo, por favor, papá, la Rosalía con la antigua que es. Es de 2019, la Rosalía. Entonces ya es otra forma de consumir música. Le hace gracia que su padre se dedique a eso. No se lo dicen a nadie. La mayor tampoco. La mayor nunca se lo ha dicho a nadie que su padre es en Sevilla. No se lo dicen a nadie. Eso te da una pistilla, ¿no? No, que quiere... La verdad que quiere ganarse sus amistades y ganarse la vida por su propia cuenta. Mi hija está en... La tengo trabajando en Holanda. Cada uno se consuela como puede. No, hombre, no. A la mayor era... Una maqueta tiene que escucharla ella la primera. La mayor. O sea, la mayor nace, como suele decir, con el pan de bajo los brazos en el 97, que es cuando el grupo empieza a sonar, y la maqueta tenía que escucharla ella. Pero de ahí es que la mayor ha salido escuchando música más dura que la de los mojinos escocidos. O sea, que lo que me decía a mí mi padre de quiénes son... Cuando yo escuchaba mi música, los Led Zeppelin, los Rodley, los Jimi Hendry me decían quiénes son esos perros que están ladrando. Que yo, si lo haya llegado a decir a mi hija, no se lo dije porque... Lo pensé. Yo pensaba... Parece mentira que esté pensando como en mi padre quiénes son esos perros que están ladrando. O sea, ella escucha música todavía más cañera, que yo ya me pierdo en estilos de metal, no sé qué, el otro metal y tal. Pero que... Ella siempre, ¿no? Le ha gustado... Es la única que le ha gustado lo que ha hecho. Pero nunca se lo ha dicho a sus amistades, porque ella se ha querido siempre ganar a sus amistades por ser ella. Es más, llegó a tener un novio de dos años que cuando se enteró el novio de que yo era su padre, porque los padres del novio eran fans míos, a los dos años se enteró el novio, de que yo era en Sevilla, el cantante de los mojinos. Entonces, ella nos va diciéndolo no por... porque no esté orgullosa y los chicos por qué pasan. Los chicos... Tu padre como yo qué sé, como si se dedicara a algo de la prehistoria. Tus canciones son cañeras. Has podido hacer más de 300 canciones a lo largo de tu carrera. Hay algunas canciones que has dicho, buf, esta no quiero que por la letra, no quiero que la escuchen mis hijos. Claro, claro, claro. Yo soy el primero que le he quitado canciones a mis hijos, pero tampoco por qué decían nada malo, a lo mejor por el doble sentido de... O película. Cuá, por ejemplo. Cuá. Estamos en una hora que se puede decir. No, pero no, no, mira, el ejemplo más claro es con las películas. Yo los dos Easy Deasy que he hecho, con Santiago Segura, con El Flow, todavía no la han visto mis hijos. No se la he puesto yo, a lo mejor la verán por su cuenta, porque son para mayores de 18 años y hay escenas que como me sentiría violento de que vieran esas escenas. Hay otra película sin fin, donde tengo una escena de cama, tampoco se la he puesto yo a mis hijos. Y canciones nuestras, o a lo mejor... Nosotros siempre hemos jugado mucho con el doble sentido. No... Mi jefe es un becerro, es un vikingo, es un cabrón. No hasta ese punto. Pero sí, a lo mejor, canciones que hablan de sexo, si una liebre es más grande que un conejo, mi mujer tiene una liebre. Entonces, ese tipo de canciones, pues sí que no se las he puesto. Claro, que la escucharán o no. Yo les guardo... Los discos que saco, los tengo guardados uno para cada uno. Por si el día de mañana los quieren. Y hace tres o cuatro semanas, haciendo una limpieza al niño, le digo, ponme, echemos en una caja todo lo que no quiera, todo lo que quiera que tire. Y ahí estaban los discos. Es triste, ¿eh? Pero ahí estaban los discos. Qué lástima. Entonces, esto es la idea de vida. Yo no los he obligado nunca a que escuchen mi música, pero si no le gusta, no le gusta. Sevilla, ¿qué tienes? Háblame de tus tatuajes, porfa, que eso define mucho. A mí me gusta cuando viene un invitado, del que creemos conocer todos, porque llevo muchos años en nuestras vidas, descubrir cosas nuevas. Yo creo que cuando uno se hace un tatuaje, es para toda la vida y significa algo. Son momentos, son momentos. Vale, cuéntame tus momentos. Vamos, esta es mi mujer, Mónica. Te has tatuado... En mi piel y en mi corazón. Te has tatuado... ¿Y es su cara? Es su cara. Y la tengo ahora afeitada. Cuando me enfado con ella, la dejo a los pelos del bigote, ¿verdad? Ahora la tengo afeitada. Este de aquí es un símbolo como muy... No, espérate, espérate. Ah, bueno, bueno. Aquí te la pongo. Espérate, es que yo creo que los... Mira esto, fíjate. Los tatuajes los carga el diablo. O sea, fíjate lo que tuvo que liar Melanie Griffith para quitarse el Antonio del brazo. Ya, pero porque tenía otro concepto de lo que era el tatuaje. O sea, esto ha formado parte de momento y espero que me entierre con esto. Yo era 23 años formando parte de mi vida. Entonces, yo no pude... No le iba a negar también a mi segunda mujer, llevo 23 años con ella, que tengo una hija de un primer matrimonio. No me tatué nada, pero no me lo hubiera quitado tampoco. Son momentos de tu vida. Hay un momento en el que tú te tatúas algo. Entonces, si tú tienes el concepto ese de los tatuajes, esto ha formado parte de mi vida. Si yo terminara con ella y hubiera otra persona en mi vida, pues le diría, tienes que entender que ha formado 23 años parte de mi vida. Ella es la madre de dos de mis hijos. Pero tienes que entender que me tengo que acostar con esa señora todas las noches. Bueno, me pongo un pijamita de manga larga. No pongo el problema. Seguimos, seguimos. Mira, mira, mira. Mira. ¿Está haciendo deporte o qué? Por favor, por favor, esto hay que enseñarlo. A ver. Abanicándose la cadavera. Esto es como... Esto forma parte de la cadavera, el símbolo normal del rock and roll. Una cadavera del heavy rock and roll. Pero por otro lado también soy muy flamenco. Entonces, una cadavera con su traje de flamenca, con su flow de flamenca... Con todo el arte, vamos. Entonces, es un poco de definir lo que yo siento. Tú dices, yo he escuchado a María del Monte, pues no he cantado yo nada a María del Monte. Entonces, yo me siento muy flamenco también. Pero sí que es verdad. Yo empecé a estudiar... O sea, yo tengo el sorfeo y el canto por el Liceo de Barcelona. Los cinco años terminados. Y empecé a estudiar travesera para tocar. Yo quería tocar con la flauta travesera flamenco. Yo tenía ahí a Jorge Pardo, que era la persona a la que yo quería buscar, encontrar y decirle que quería que fuera mi profesor de flauta travesera. Y ya, cuando empecé cuarto de travesera, me surgió el rock and roll y los mojinos escocillos. Entonces, dejé de estudiar. Pero yo quería estudiar flamenco. A mí me hubiera gustado ser flautista flamenco, para que tú veas. Qué maravilla. Porque yo no canto. Yo soy el que chilla en los mojinos escocillos. O sea, me acuerdo con Manu Tenor y una vez me dice, y el deje tú, el deje flamenco y tal. Eso yo no sé lo que es. O sea, yo el deje flamenco no lo tengo. Porque yo no canto. Yo chillo. Nadie chillaría mejor que yo con los mojinos escocillos. Pero no me pongas a cantar otra cosa. Yo soy el mejor chillante de los mojinos escocillos. Y otra canción. O es chilla o no te la canto bien. Entonces, yo soy muy flamenco por dentro. A mí siempre me ha encantado el flamenco. Y da la casualidad que después mi segunda mujer es bailadora de flamenco. Sí. Cuando la conozco es bailadora de flamenco. Entonces, también... Tienes el flamenco en tu casa. Claro. Y yo me siento muy flamenco. Me encanta. No sé si voy posiblemente a más espectáculo de flamenco que de rock. ¿Y ese de ahí? ¿Me quedan más? No. Este era el que se quería hacer un tatuador. Te quedan como 14 más. Hay para tres programas. Esto es un jefe vikingo. Que me decía que yo era jefe. Tatuándose, como antiguamente se tatuaba a los vikingos, con un barrio de la Cruz Campo aquí, que también ha formado parte de mi vida. Es buenísimo. También ha formado parte de mi vida y... ¿Tienes alguno en una zona que no podamos enseñar? Tengo, por ejemplo, aquí otro que es muy bonito. Por si alguna vez... Me acuerdo que pone Madín y Sevilla. ¡Oh! Si alguna vez me olvido, ¿sabes? Me lleva a él que hay identidad. Tengo, que no me acuerdo en cuál, la mosca detrás de la oreja. ¿Eh? No me acuerdo si es de esta o de esta. No sé si está aquí. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. No sé si se puede ver. La mosca. Es buenísimo. El anillo de compromiso. Porque los fans después de un concierto o me pedían la gomilla del pelo o me pedían el anillo que llevaba y el anillo mío de compromiso pues me lo tatué. Llevo en esta pierna un dragón porque se le antojó al tatuador que no había tatuado nunca con tinta mora. Y digo, venga, yo me pongo. Y aquí detrás llevo el escudo del equipo valor de los Pokémon Go. Formo parte de los Pokémon Go que desde aquí quiero saludar a los Letals de Sevilla que son todos unos máquinas que desde dos hermanas hasta el resto del mundo están ahí impartiendo la ley en el juego del Pokémon Go del teléfono que también tengo que decir que lo tengo hace seis meses abandonado porque si no me hubiera tenido que borrar a todas estas porque me iba a divorciar ya. Y aparte, si quieres saber más... Tendremos que tomarnos un cacharrillo, ¿no? Para saber más. Si tengo, ¿no? Si tengo un par de ellos más de aquellos en zona oculta. Sí. Hay uno que es muy curioso. ¿Tú quieres que te lo enseñe? Te lo enseñe. Sí. Uno salió en la portada de nuestro segundo disco que vendimos 400.000 copias. O sea, hay 400.000 casas que lo han visto. Como poco. Y algunos, es más, esa fue la portada del segundo disco porque no me llevaba yo muy bien con las mujeres del resto de los músicos, de los mojinos, que puedo hablar de ellas porque ya no están con ellas, se han divorciado todos. O sea, al final me daban a mí la razón. Entonces, como el primer disco fuimos disco de oro y lo pusieron todas en el salón de su casa, el segundo disco, que aspiraba y pintaba bien, puse una foto de mi culo, ¿sabes? Para que las cuatro Yoko Ono que yo tenía en el grupo, yo tenía cuatro Yoko Ono, pusieran la foto de mi culo en el salón de su casa. Y las cuatro lo pusieron. Uno de los tatuajes que llevo es un beso, es un beso. A ver, a ver, si lo tienes muy para abajo, te lo enseño, pero lo que pasa es que si te enseño el beso, vas a ver el otro, que está antes que el beso. ¿Y el otro qué pone? ¿Tú sabes quién es Wally? Sí, claro. Tú sabes que Wally, buscando a Wally, los dibujos estos grandes que salen con la camisa... mi dibujito hasta que Wally... ¿Dónde está Wally? Mira dónde estaba Wally. Y aquí está el beso. Y ahí está el beso. Después... Y ahora es cuando mi madre está diciendo en mi casa, tú siempre igual, siempre que vas a la televisión o hablas de mojones o enseñar culo. Pero bueno, aquí estamos. Madre lo que está diciendo ahora es... Madre mía, un tío con la cabeza también amueblada para sacarse unas oposiciones, para estudiar los cinco años de solfeo, que eso es dificilísimo, para tener tanto talento musical, para cuando hace de actor lo hace bien. Y un tío que no necesita que le hagamos una cámara oculta porque es una persona maravillosa. Sigo sin fiarme de ti. Gracias por tu palabra. Gracias, qué palabra más bonita, pero lo de la cámara oculta sigo sin fiarme de ti. ¿Qué dice Alberto? Alberto. Es que me dice Alberto, pregúntale, pregúntale, si no tienes tatuadas ni a Pimienta, ni a Canela, ni a Lolito, ni Pelusa. ¿Quiénes son? Pero he estado a punto. Mis cuatro conejos. Tengo cuatro conejos. Un macho y tres hembras. En un ático. Vivo en una terraza, no vivo en el campo, en una terraza grande que tiene el ático. Cuando has dicho vivo en una terraza, parece que tu mujer ya no te deja entrar en casa. No, pero no. Casi, casi, pero estoy más tiempo fuera de la terraza que dentro. Eso era... Yo me compré la azotea de un piso. Otro diría, tengo un solario, tengo un ático. Yo te dije un ático para que me entienda, pero era una azotea, una caja de zapatos de diez por ocho, de ochenta metros, que se le pasó a mi mujer por la cabeza la grandísima idea de cerrar la mitad de aluminio. ¿Está bien? Entonces, el piso ya no tiene ochenta metros y quedó la mitad del barcón de la azotea, que son treinta y tres metros de barcón. Pa' ti solo, pa' ti solo. Pa' mi, pa' mi mujer, pa' mis hijos y pa' mis conejos. Entonces, nos regalaron un conejito, blanco muy bonito, una cría. Desde aquí saludo a la mujer que nos lo regaló. Eso se mea nada, en un papelito de periódico, nada, un charquito así. Eso caga tres bolitas. Eso nada, no caga nada. Eso no tiene que tener problemas. Los cables de la tele, del teléfono, doscientas bolitas que echa al día un conejo. Doscientas bolitas por cuatro conejos, ochocientas bolitas que me echan los conejos. Ya, lo que pasa, me da pena tenerlo en una aula, la niña se cansó del conejo el primer día, esto no crece, son toy, que desde aquí también tengo que decirle a los criadores de conejos toy que se los metan. Cuando son pequeñitos que se los metan por el culo, porque cuando crecen no existen los conejos toy. Me dice la muchacha que me lo vendió, la habrá dado mucho de comer, digo coño, tú a un pony le das mucho de comer y no se convierte en caballo. Cierto. Claro. A mí me ha pasado lo mismo con un perro. Que era toy el perro. A mí, a mí, le regalé a mi madre un perro, que quería un perro, una raza, no sé qué, y me dice la criadora, es toy, eso se queda así, un kilillo, y el perro es ahora mismo un caballo. Y le dice, es que le está dando mucho de comer, digo, bueno, dices que la raza toy no existe, digo, a ver, me lo he dicho antes. No, claro, claro. No existirá, pero no todos los conejos. Claro, si quiere un Doberma, pues lo busco también. Bueno, total, los conejos, que yo me voy también por la raza. Que en la pandemia, estábamos encerrados y a todos le estaban dando por hacer canciones y tal, y a mí me dio por meterme a carpintero. Me puse a ver tutoriales de esto de YouTube, que yo nunca había visto una cosa de esas, yo no tengo paciencia para esas cosas. A un tío, a un pintor de Murcia, no vea al tío, ¿eh? Cogía una pared vacía y te daba tres capas y parecía metalita. Ahora el tío te la pintaba de blanco y le daba cuatro capas y parecía de madera, ¿no? Y de ahí me enganché, le dije, buscando otro vídeo, resulta que tenía un colega que era carpintero. Y digo, esto no es tan complicado. Iba a comprarle una conejera de las aulitas así de mi primer conejo, que se llama Lolito. 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 Porque cuando lo pillamos, le pusimos Lolita. Porque pensábamos que era hembra. Hasta que un día nos dimos cuenta que no era hembra, que era Lolito. Entonces, Lolito, y el Lolito me daba la pena tenerlo en la jaula y digo, le voy a hacer una conejera. Iba a comprar una conejera a 130 pavos, la conejera. Digo, esto era una mierda de caja de madera con una reala, con la conejera yo. Empecé a llamar a Tabla, que me la traían, estábamos encerrados, pero me la traían hasta la puerta de la tienda de Tabla, me traían las tablas. La conejera es parque eurásico, mide tres metros de largo, por los dos y medio de ancho que tiene el barcón. Le puse dos torres ahí como un parque eurásico. El nombre era también, por Navidad le compré las bolitas de Navidad que era el nombre de los cuatro conejitos. Pimienta, canela, que uno como la quinienta, otro como la canela. El Lolito y Pelucita la última, que era Toy también. Pelucita era Toy también. Pelucita pesada tres kilos y pico. Mira esa pelucita. Y allí pues tengo a los conejos, que son los que mejor viven. Y a mi suegra y a un vecino peleándose por el estierco de los conejos. Porque dice que es lo mejor que hay para los huertos. Y entonces, los dos quieren el estierco de los conejos. Claro, para huertos. A mi suegra para huertos ecológicos. Y los niños pasando olímpicamente de los conejos. Ahora, el que cría los conejos eres tú. Con los perros igual. Oye, ¿es maravilloso o no es maravilloso? Hombre, por favor.